Hola, soy Celina, directora de Escuela Normal. Hay una cercanía en mi interés por la ficción o en mi manera de hacer ficción con lo documental, que tiene que ver por ahí con una voluntad de encontrar cierta verdad en las situaciones que se filma y también de salir de alguna manera al encuentro de las personas y de las situaciones. Lo que encontré como realmente diferente era esta necesidad de entregarse a la jornada de trabajo y al imprevisto absoluto. Había una necesidad de estar adaptándose todo el tiempo a la realidad, mucho más extrema que en la ficción. Si bien para mí, yo trato de también cuando hago ficción, estar atento a lo que sucede en el momento porque muchas veces hay cosas que están buenísimas y que me parece que es importante dar ese lugar. Pero bueno, obviamente hay una estructura de ficción, eso está enmarcado y acotado por el personaje, por la situación, por el guión, ti, ti, ti. Acá, la libertad era total. La modalidad del casting es muy parecida a la manera en que yo tengo de hacer casting cuando trabajo con niños y adolescentes que no son actores. Que básicamente es generar un espacio de diálogo entre los chicos y yo que muchas veces tiene que ver con un poco conocerlos a ellos, pero también conocer qué mirada tienen sobre la película que se va a hacer. La convocatoria estuvo abierta para chicos de los dos últimos años, un poco pensando en chicos que pudieran ya tener una visión de una manera más crítica o con más opinión sobre la escuela y también sobre el futuro. Y también, bueno, apareció toda esta, viste que la película tiene como un eje narrativo bastante grande que es la preparación de las elecciones del centro de estudiantes. Esto fue algo que nosotros no sabíamos que iba a suceder, que nos enteramos ya filmando. Entonces, algunos de esos chicos eran nuestros chicos, digamos, y otros no, pero de alguna manera empezaron a ser parte. A mí me gusta mucho la obra en general de Weisman, el documentalista americano, y él trabaja mucho sobre instituciones en general. Las películas tienen como un foco muy fuerte respecto a esto del análisis del funcionamiento institucional. En este análisis aparece una cosa más fría, digamos, donde por ejemplo no es posible encontrar personajes porque está tan basado en la observación de la estructura de funcionamiento que no empatiza nunca con ningún personaje. Entonces, yo tenía claro que no quería ese nivel de distancia, ¿no? Y otra película también que me gustó mucho desde hace unos años es Ser y Tener, la película del francés Nicolas Filibert, que es una película donde él trabaja durante todo un año en una escuela rural francesa donde justamente es una escuela donde conviven chicos de diferentes edades. Y bueno, justamente es lo contrario, digamos. Hay personajes, hay cercanía, hay observación, pero buscando justamente la empatía. Entonces, tenía como esos dos polos donde quería que la película de alguna manera pivotease. Lo que me pasa a mí y lo que me dice la gente que lo ve que le pasa, es que justamente te habilita, es como una especie de ventana abierta a el día a día de esa escuela, como si uno estuviera ahí de alguna manera, ¿no? Estoy filmando mi cuarta película, que se llama La tercera orilla. Tiene como personaje principal a Nicolás, un joven de 17 años que tiene como una vida bastante particular porque es hijo de un médico muy reconocido en una ciudad pequeña y de su amante de toda la vida. Que por un lado no le deja decirle papá delante de otras personas, pero a la vez quiere que el hijo siga con su trabajo, que herede, digamos, que herede su campo, que herede su profesión, bueno. Y en esta ambigüedad de identidad navega el personaje, ¿no? A través de una beca que gané, que es una beca de la Fundación Rolex. Rolex tiene estas becas donde lo que hace es reunir a mentores y discípulos de diferentes disciplinas. Y bueno, Scorsese, que era el mentor elegido, me eligió a mí como su discípula luego de haberse entrevistado con otros posibles discípulos. Bueno, a raíz de esto yo estuve un año y medio, más o menos, teniendo relación con él. Fui al rodaje de La Isla Siniestra, estuve en la edición, en la postproducción de sonido, estuve en la grabación de la serie de HBO también. Y bueno, en estas idas y venidas también yo le iba mostrando cosas del guión. Primero en tratamiento, después versiones del guión. Bueno, y a raíz de ese proceso, cuando fuimos acercándonos a la etapa de producción, él me ofreció ser productor ejecutivo de la película. Así que bueno, obviamente bienvenido sea y en eso estamos trabajando.